Noche de lluvia y viento Entraba el portacontenedores Lollín-Hacarandá Y el remolcador iba a su búsqueda Al fondo vemos la luz blanca Que nos muestra el barco que venía navegando Y vemos las boyas del canal norte del acceso al puerto de Buenos Aires Mientras el barco entra va a tener las boyas rojas a su derecha A estribor, las verdes a la izquierda Nosotros en el remolcador las teníamos al revés Las rojas a la izquierda, las verdes a la derecha Uno entrando, el otro nosotros saliendo La noche había mucho viento y estaba lloviendo Esas luces que vemos en la parte de proa del barco Donde estaba el personal de Lollín para hacer la maniobra El remolcador en el que nosotros nos encontramos Lo iba a tomar de popa Ahí vemos como en un momento la bandera no se mueve Pero cuando el barco termina de pasar Sí, nuevamente el viento Había mucho viento Una maniobra muy complicada Considerando que el portacontenedor Con muchos contenedores en cubierta Hace mucha vela y mucha resistencia al viento Lo que vemos ahí del remolcador Es la proa Es decir, el remolcador le va a pasar el remolque Desde su proa A la popa del portacontenedores Este venía navegando Aproximadamente entre 7 y 8 nudos Y así el remolcador se fue acercando Para poder estar en una posición favorable Para que el personal pueda pasar el remolque El barco iba, como dije, navegando por sus medios Pulsando normalmente Y así el remolcador se fue acercando Ya el personal de prueba del remolcador Se prepara para recibir Un cabo fino Que se llama el virador Este luego va a permitir Que puedan pasar el cabo más grueso Que es el cabo de remolque Eso lo va a hacer el remolcador Ahí vemos como el viento se llevaba Al cabo Pero bueno Ahí empezaron a pasar el remolque Ahí de a poco Con el guinche de cubierta Del lo yin jacarandá Fueron subiendo el cabo de remolque Como muy grueso Por eso, por ahí se demora un poco esta maniobra Y una vez que ellos hacen firme El cabo de remolque a bordo El personal del remolcador se va a retirar de prueba Es decir, nadie queda en prueba Durante la maniobra Teniendo en cuenta que existe la posibilidad Remota Pero existe que se corte El capitán del remolcador Iba controlando la distancia Y lo iba acompañando Fíjense en que el remolque no está tirante El barco continuaba navegando Ahí lo vemos Como mueve la pala del timón Es decir, iba con su propio gobierno Esto lo iba a hacer hasta llegar Al antepuerto Donde a partir de ese momento Los remolcadores lo tenían que girar De forma tal de dejarlo presentado Para llevarlo hasta la dársena bravo Del puerto de Buenos Aires Este portacontenedores Bandera brasileña Matriculado en Río de Janeiro Es un portacontenedores Que tiene 218,45 metros de largo De eslora 29,8 metros de manga De ancho 38.000 toneladas Y 10,5 metros de calado Ahí vemos como nos acercamos a la ciudad Las luces del centro de la ciudad de Buenos Aires El barco ya prácticamente estaba ingresando Al antepuerto Del puerto de la ciudad de Buenos Aires Del puerto de Buenos Aires 2,4 metros de la ciudad de lobby Outro y 5 metros de la ciudad de Buenos Aires 2,4 metros de la ciudad de Buenos Aires ahí ya en el antepuerto se comienza con el remolcador de proa y el remolcador de pospa a proceder a girarlo ahí se ven los borgollones que genera el remolcador cuando da máquinas para tratar de girarlo el viento hacía su parte y complicaba la maniobra por esa razón el remolcador tenía que aplicar bastante de su fuerza tensando mucho el cabo que por momento se siente el ruido del cabo en la tensión de esta forma tirando el remolcador de pospa en el que estábamos nosotros y el de proa se va girando el barco en lo yinja caranda de forma tal que vaya navegando hacia popa hasta llegar a la a la darsena bravo del puerto donde va a quedar con la proa hacia afuera es decir el remolcador lo que va a hacer va a ser una maniobra de forma tal de introducir el barco de popa en la darsena acá había que tener mucho cuidado que el barco no llegara a estar cerca del espigón porque podría chocar con el espigón entonces había que mantener había que mantenerlo navegando hacia popa pero alejado de los espigones y alejado de la escullera el remolcador que existían dos problemas serios uno era la fuerza del viento y la otra el hecho de que la corriente estaba bajando cuando la corriente baja genera sobre la escollera del puerto sobre la protección de las escolleras una corriente en ángulo por la curva que hace que los barcos se vayan sobre los espigones ya los voy a mostrar los espigones son los extremos de las darsenas el extremo más alejado más cercano digamos a la escollera esto se complicaba por la fuerza del viento que existía en ese momento y por como les dije la corriente que estaba bajando entonces ahí se produce un tema de acercamiento del barco hacia los espigones los espigones había que llevar el barco hacia ese lugar oscuro digamos que se veía ahí el barco para ¡Suscríbete! Así de esa manera el remolcador fue tirando hasta meter su popa dentro de la dársena y fue acercando el barco al muelle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También como hacía fuerza el remolcador y también era ayudado por las máquinas del propio buque para vencer el efecto del fuerte viento que había en ese momento. Quizás en el video no se puede apreciar, pero sí había un fuerte viento y conseguiremos que este barco, con la cantidad de contenedores que tiene en su parte superior, sin ninguna duda era presa de un viento que lo tiraba hacia donde no quería ir. ¡Suscríbete! 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 Así de a poco se fue acomodando el barco hasta que luego el práctico pidió que el remolcador se colocara en la aleta, en la parte de popa y lo empujara hacia el muestre Ahí ya después hicieron la maniobra el personal de tierra que se dedica al tema del amarre definitivo del barco y así la maniobra del remolcador terminó exitosamente ingresando este barco puerto Como siempre digo espero que este video haya sido de utilidad los invitamos a suscribirse y compartir un próximo video Si le gustó, me gusta y si no le gustó denle un no me gusta como siempre digo siempre nos va a servir Gracias a todos y hasta el próximo video Gracias a todos